Empecé cuando tenía siete años, mi padre es mi entrenador y actualmente sigue siendo mi entrenador y gracias a él empecé a hacer esgrima. Claramente mi padre, desde él fue campeón del mundo de esgrima, él ha hecho toda la vida esgrima y ya es casi una tradición en la familia. Mi mayor motivación, la familia, que siempre estén felices, que estén contentos con lo que hago, que estén orgullosos de mí, siempre son un gran apoyo. Me acompaña casi siempre mi madre, mi padre y una gran parte de mi familia, que son los que desde pequeños siempre me han apoyado en esto de esgrima. Está claro que el sueño de todo deportista es llegar a unas Olimpiadas y conseguir una medalla, entonces no iba a ser diferente, una medalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!